Saludos, pasen y siéntanse a gusto en la guarida, y en esta ocasión, el capítulo número 10, de la serie, recién casados, donde veremos que pasará luego de que Naruto intentara besar a Hinata, pero sin más disfruten del vídeo. Ah, el recorrido por el país de la ola estuvo genial, si, es un gran lugar. ¿Y por qué su nieto no quiso acompañarnos? Supongo que se sentía más cómodo como con los Nitsuwada. Bueno, todavía quedan un par de lugares para terminar el tour. Sí. Eh, y Ayumi-chan, es cierto, ella venía con nosotros. Estoy segura de que el matrimonio Nitsuwada oculte algo, y voy a descubrirlo así tenga que infiltrarme. ¿Qué les pasa? No dijeron una palabra desde que las reporteras se fueron. Qué bueno que las reporteras se fueron. Así no tienen que seguir actuando. Voy a preparar un poco de té. Y a regreso. Esto se pone muy tenso. Tengo que hacerlo. Tengo que aclarar las cosas con Hinata. Hinata, ¿te molestaría hablar un momento conmigo a solas? Eh, seguro. No hay problema. Qué bueno que Tazunasar me dio esta copia de las llaves. Bueno, ya estoy dentro. Ahora tengo que asegurarme de que nadie me vea. Parece que no hay nadie. Hinata. Ahí están. Hinata. Yo. Otra vez la está llamando así. ¿Qué habrá pasado entre Naruto y la señorita Hinata-san? Quería hablarte sobre lo que pasó esta mañana. ¿De qué está hablando? Claro, Naruto-kun. ¿Qué querías decirme? Naruto no es el niño que salvó la aldea hace unos años. Algunos. Hinata se ve nerviosa. Pero está alegre. Quiere mostrarse amable conmigo. A pesar de lo que hice. No sé a qué me pasó en ese momento Pero fue un accidente Perdóname Ginata Prometo que no volverá a suceder Yo, yo sería incapaz de volver a besarte No sé a qué me pasó en ese momento No sé a qué me pasó en ese momento No sé a qué me pasó en ese momento